Los hijos naturales y las madres solteras Son hombres que ha inventado una cruel sociedad La misma que es injusta, corrupta y depravada Que niega los derechos de la ley natural Yo soy uno de aquellos, me crió solo mi madre Lo dijo con honor Ella, bendita ella, luchando contra el mundo Me dio lo que mi padre por siempre me dio Los hijos naturales y las madres solteras Son víctimas de un mundo falto de comprensión Que vive deslumbrado por vanidad y engaño Y discrimina clases, razas y religión Yo nací igual que todos los que llaman legítimos En el vientre de mi madre mi padre me sembró Jamás por darme vida a ellos les critico Criaturas somos todos de un mismo creador Yo nací igual que todos los que llaman legítimos En el vientre de mi madre mi padre me sembró Jamás por darme vida a ellos les critico Criaturas somos todos de un mismo creador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!